Vamos a manejar entonces el programa normal, como si nada, y si no, pues ya este, pues ya lo que Dios diga. Pues sí, esperemos que no sea el último programa, pero... Ya estamos en vivo, espérate. Ay, baby, te dije que me avisaras. Ya. Espérense, vamos a compartir. Hola, ¿cómo están? Pues ya estamos aquí finalmente en vivo. Pues hoy tenemos un gran programa. Vamos a platicar de muchas, de muchas cosas, pero antes les quiero presentar a todo el elenco que esta tarde nos va... Es que primero tengo que también compartir todo esto. Ya sabes que es todo un relajo porque como no me avisan... A ver... Por favor, compartan también todos ustedes el programa que están viendo. Compártelo, Renato, compártelo en tus redes sociales. Y bueno, pues antes que nada les presento a este elenco que esta tarde nos acompaña. Que ya saben que son personas que yo quiero muchísimo. En primer lugar, las damas. Está con nosotros nuestra querida Tita Bravo. Tita, ¿cómo estás? Ya tenía dos meses que no te veía. Hace varios kilos que no sabemos nada de... No sabe nada de mí. ¿Todos bien? ¿Ustedes cómo están? Pues estamos felices y también nos acompaña nuestro querido amigo Renato Huerta. Renato, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están a todos? Muy buenas tardes. Pues estamos aquí ya, ya estamos transmitiendo completamente en vivo. Gracias por estar con nosotros. Estamos muy contentos. Pues bueno, ya oyeron lo que... Lo que está pasando porque no nos avisaron y nos metieron en vivo. Pero pues esperemos que podamos continuar con todos ustedes con este programa aquí en Mood TV. Ustedes saben que ahorita por la época del coronavirus a veces se pone un poquito más complicado. Si hay tantas muertes, si hay tantas situaciones que estamos viviendo en el país. Pues a veces no sabemos qué va a pasar con muchos medios de comunicación. Pero al parecer este medio pues sigue siendo un medio sólido y vamos a seguir transmitiendo aquí con todos ustedes con mucho cariño. Lo digo porque me escucharon hace ratito cuando inició el programa pues que estábamos platicando. Si decíamos o no decíamos, pues hemos querido mantenernos al margen. Pero pues nosotros esperemos que sigamos aquí compartiendo con todos ustedes porque los queremos mucho. Hemos hecho una comunidad padrísima con todos ustedes que nos hacen el favor de seguirnos. Y bueno, pues comenzamos con el programa. Pero antes tenemos regalitos para todas las personas que nos están escuchando. Y estos regalitos no solamente me gustaría que los dijeras ahorita al inicio, sino que los siguiéramos repitiendo. Porque tenemos de parte de uno de los mejores ortodoncistas y dentistas que hay en México. Que es, bueno, tú dinos mejor de todo esto que nos está dando Juan José. La promoción. Claro que sí, pues miren, tenemos regalitos a las primeras 10 personas que pues leamos, que nos digan sus nombres. Y para contactarlos porque tenemos 10 limpiezas dentales que nos está regalando y nos está haciendo el favor Smile Life México. Y bueno, pues con uno de los mejores, pues dentistas del país. Y bueno, pues son para las sucursales de la Ciudad de México que está en la Roma Norte. Y en Guadalajara también, también en la colonia americana nos pueden, este, los que nos estén escuchando por allá y nos estén viendo en Guadalajara. Son 10 limpiezas dentales a las primeras 10 personas totalmente gratis. Que nos estén viendo, que nos estén escuchando de parte de Smile Life México. Y bueno, pues un regalo para Showroom News. Ah, pues qué detalle. Qué detallazo y qué buena onda. Son 10 limpiezas dentales ahorita. Te funciona mucho estar súper bien de los dientes porque mira, te levanta el ánimo. Te sientes contento, te sientes tranquilo. Y aparte son completamente gratis. Y oye, pues te dejan súper bien ya de todo lo que puedas llegar a tener. Porque durante este tiempo que no hemos podido ir al dentista, pues de repente se van acumulando muchas cosas en la dentadura. Entonces, muchas gracias. Repito otra vez la promoción. Y cuéntanos de tus cejas también, tú si tienes promoción o no. Claro. Pues mira, lo de las limpiezas dentales, les repito que son 10 limpiezas dentales. A las primeras personas que nos comenten ahorita en la transmisión y de parte de Smile Life México, en las sucursales que tienen en la Roma Norte y también en Guadalajara. Las 10 primeras, obviamente en las instalaciones tienen todas las facilidades, pues ya sabes, de higiene y con esto del coronavirus. Todo está perfectamente limpio, todo está súper bien. Y bueno, de mi parte, anuncio lo de mis cejas. Bueno, yo no tengo promoción, pero sí voy a dar 10, ¿cómo se llama? Lifting de pestañas a las primeras 10 personas también que nos estén haciendo el favor de hacernos en la transmisión. Ahí también comenten lo de las lifting de pestañas y bueno, pues lo del dentista. Mis teléfonos son el 5529-3808-53. Mira, ya vamos a ver ahorita en pantalla qué padre quedan las cejas que tú haces, Renato, este, porque al final de cuentas, pues son unas cejas muy especiales. Mira, aquí tenemos el ejemplo de los hombres. Ajá. Así es. Obviamente también de mujeres. De mujeres, hacemos mujeres, hombres, que es totalmente diferente la técnica y bueno, pues este, en ese caso es el microblading de pestañas. Lo que yo digo de cejas, lo que yo estoy regalando son lifting de pestañas, que es levantamiento de tu propia pestaña y te dura alrededor de dos meses el efecto. Eso hace que te, que no se te vea la mirada triste, que despiertes y pues simplemente tengas la pestaña china, te metes al agua, lo que sea, pues ya las tienes, este, perfectamente en su lugar. Y pues también lo de, lo del dentista. Entonces hoy tenemos muchos regalitos, amigo, perdón que ahorita haga la introducción, pero sirve que mientras nos están comentando las personas que quieran sus regalitos. Y entonces aquí a Jerry's Limón, que te vas a poner en contacto con ella, que dice que ella quiere un lifting. Entonces ya por aquí, por medio, por favor, de las redes, váyanos escribiendo, las personas que quieran ganarse estos regalos. Y bueno, pues ya escuchamos los regalos que tenemos para todos nuestros radioescuchas, para las personas que nos ven por internet, por YouTube. De todas maneras, aunque vean después este programa, ustedes sigan preguntando por qué no todos se acaban luego de repente en esta sola emisión, sino que a veces vamos guardando más. Y entonces si hay más cachitos de regalo, ya sea de la limpieza dental o de lifting de pestañas o interesados en todo lo que es la ceja, pues adelante, márquenos. Y en un ratito más también vamos a tener un invitado padrísimo, porque nos va a platicar acerca de unas chamarras que se hacen con el nopal. Y aparte nos va a invitar a otras cositas más, pero eso es más adelante, ¿verdad, Tita? Así es correcto. Oye, pues fíjate que comenzamos con las noticias y comenzamos con una noticia triste porque, pues por culpa de este terrible virus del coronavirus que nos ha invadido a todo el mundo, pues resulta que una primera actriz a la cual siempre hemos querido y la seguíamos, que aunque ya no estaba muy en pantalla porque pues ya tenía 82 años, pues siempre la teníamos presente y ella es la gran Pilar Pellicer, que desgraciadamente falleció víctima de, pues de este terrible virus. Pues obviamente a su edad, pues a lo mejor ya tenía anteriormente algún tipo de malestar que ya la seguía desde antes. No sabemos si tenía diabetes o si tenía la presión alta, pero pues falleció esta gran actriz que es este Pilar Pellicer. Desde aquí le mandamos un abrazo muy fuerte a su hija, a Ariane Pellicer, que mucha gente la ha de recordar en Cachún Cachún Rarra, con el personaje de La Pung, de Nina. Y bueno, pues a ella, a esta gran actriz que estamos viendo ya su fotografía en la televisión, pues la recordamos en personajes con grandes directores como Luis Buñuel, en películas como Las Poquianchis, en Donde las Arañas Tejen Su Nido, y bueno, pues muchas, muchas películas que hizo en los sesentas. En Mujeres Asesinas también, ¿te acuerdas que hizo un personaje también ahí de mala, que era muy buena villana, ¿eh? Era una supervillana y era una gran actriz de teatro. Yo en lo último que la recuerdo es en Las Arpías, junto con otro gran elenco de actrices. Entonces, pues le mandamos un abrazo muy fuerte. Y fíjese que la que ya se recuperó finalmente de todo esto del coronavirus, pues es esta Jolet, la cantante de la exacadémica, que yo no sé cómo le hizo porque ella sí pudo meter su teléfono celular ahí en la clínica de Guadalajara, y se grabó este, pues casi, casi agonizando en la cama. Ya ves que les encanta a los artistas hacerse publicidad, aunque se esté muriendo, dicen, de aquí me agarro, y como sea, voy a sacar publicidad. Y así le hizo a Jolet, y bueno, la pudimos ver que se estaba casi sin poder respirar muy mal ella, pero bueno, se estaba grabando aquí con su teléfono para que todo el mundo se enterara. Y gracias a Dios, Jolet, pues ya está bien, ya salió, fíjate, del coronavirus, que nos da mucho gusto a esa noticia. Ay, claro, claro, claro que sí. Tan jovencita, ¿verdad? Pues sí, no sé cuántos años tendrá, yo creo que ahorita ya van a andar más o menos como por los 30 años de edad, porque ya hace mucho que fue su participación en la academia, pero bueno, pues qué bueno que lo, ahora sí que qué bueno que la libró, que salió adelante, porque también se muere gente joven, ¿no creas que se mueren solamente adultos mayores? Pues sí. Oye, pero, pero, pero yo digo, bueno, ahora que ya ves que el coronavirus, pues es por las vías respiratorias, ¿no se habrá quedado sin voz o algo? Porque ya ves que ella tenía muy bonita voz. ¿No perderá la voz? ¿No correrá peligro de perder la voz? ¿No le habrá dañado la voz? No, fíjate que gracias a Dios, ¿sabes qué? Más que nada, lo que les afecta son las vías respiratorias, los pulmones, pero no, no les afecta tanto las cuerdas bucales, que es a lo mejor a lo que tú te refieres. O a lo mejor ya se le compone la voz, ¿no? O a lo mejor ya se le compone la voz después del coronavirus. Pero la verdad es que... Es que a mí sí me sorprende mucho que, oye, pues cómo tienes el tiempo de estarte grabando en el coronavirus, que estás con temperatura, con cuerpo cortado, que estás, aparte, en un lugar en donde no debes sacar teléfonos celulares, porque no puede haber nada que pueda contaminar a las demás personas que están al lado. Pero bueno, ella tramposamente sí se pudo grabar, digo tramposamente porque seguramente se lo escondió en alguna parte del cuerpo y se grabó. Pero qué bueno que lo hizo porque, bueno, en el brasier. Estaba enferma, ¿no? Se escondió en el brasier el celular, yo creo. Pero sí, bonita sí. En el corpiño. Y bueno, pues fíjate que por otro lado, este, la chiquichavarra... Ahora, otra que también resulta que ya dijeron. Fíjate que salió el hermano de la chiquichavarría, que ahorita te voy a decir cómo se llama este hermano de la chiquichavarría. La chiquichavarría, perdón. Lorenzo. La chiquichavarría. Lorenzo. 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 Todo el mundo sabíamos que iba a llegar a todo el mundo. Y bueno, ya se había visto que era una enfermedad terrible que estaba causando problemas y estragos en España, en Italia. Pero ya sabes que pues ellas como no saben ni abrir de repente un periódico, pues ni cuenta se vio de que, bueno, el coronavirus estaba por el mundo y dice que le llegó el coronavirus y que ella tuvo temperatura y que se sintió mal, como que mareada y no sé qué tantas cosas. Entonces, la chiquis Rivera y que al final de cuentas, pues que sí tuvo, ella dice que sí tuvo coronavirus. A mí se me hace que se esté inventando toda esta payasada, perdón, pero ya sabes que todos los hermanos Rivera, con tal de estar en el deflector, son capaces de hacer cualquier cosa e inventar cualquier cosa con tal de cada semana. Ella cada semana tiene que dar una noticia, sea falsa o sea verdadera, pero cada semana tiene que dar una noticia. ¿Cómo ven? Claro. Tita, ¿tú qué opinas? Pues, oye, no, digo, no debes estar jugando con ese tipo de bromitas del coronavirus, porque pues en una de esas sí se le cumple y digo, no está chistosita la situación. Y bueno, pues también tengo por ahí, me dijo un pajarito que quedó espectacular con toda la enfermedad. A lo mejor, Beto a saber si se hizo liposucción o Beto a saber qué se inventó, pero que quedó sensacional con un cuerpazo y que salió en su piscina con su... Yo creo que se debe haber dicho la liposucción, porque hay una fotografía por ahí, que no la tenemos ahorita, pero que la subió a su Instagram, en donde ya se le ve una cinturita así. O sea, todavía se le sigue viendo la espalda muy ancha, mucho gusto, mucha pompa, mucha pierna, pero la cinturita sí le quedó así. Ella dice que estuvo haciendo mucha dieta, abdominales, ejercicio, etcétera, pero cuando tienen todo el cuerpo como antes, o sea, como quedan como embutidos de salchicha, es porque se hicieron la liposucción. Haz de cuenta que el chorizo nada más le das la vuelta así, queda igual el chorizo, nada más que queda con una como cinturita de este tamaño. Pero yo creo que sí se ha de haber hecho la liposucción. Oye, Renato, como que te quedaste pasmado o algo le pasó a tu cámara, que te quedaste como estatua de cera. Ya, ahí se ve. Ya estoy bien. A ver, mi Renato. Sí, yo también como que los estaba escuchando. Es que puse una foto mía para que lo que hablabas ya me quedara yo así, fui a hacer unas cosas y ya ahorita ya. No, no es cierto. ¿Ya fuiste al mandado a comprar el pan o qué? ¿Cómo que te quedaste? Al baño y ya regresé. Muy bien. Bueno, salió hablando de la chiquisribera una mujer que dice que ella comenzó una relación con Lorenzo Méndez y esta mujer, a ver si tenemos ahí la fotografía, que más bien a mí se me hace que es una fan de Lorenzo Méndez, que se tomó muchas fotos con él. Y entonces de repente como que empezó a decir que ella ya era novia, pero ella misma en su, fíjate, o sea, ella como que ella misma creó, es una inventada más por la vida, porque creó como una, este, en Instagram, una, una página que se llama Secret Lover of Lorenzo Méndez, o sea, como que el amor secreto de Lorenzo Méndez. ¡Ay, Dios mío! Entonces ahí empezó a subir muchas fotografías de ella con Lorenzo, pero en todas las fotografías están igual, o sea, se ve que ella, donde lo vea, va corriendo y le pide fotografías en diferentes momentos de su vida. Y entonces ahí ella empezó como que a crear una historia en la cual decía pues que estaban felices, que salían al parque, que él estaba muy enamorado de ella, pero todo como en tercera persona. A mí se me hace que es una súper inventadaza esta mujer, que no se sabe cómo se llama, pero ella dice que es modelo. Para empezar quiero que vean la foto y díganme si esa mujer es una modelo de Los Ángeles California. Como que para nada. No, hombre, ni la dejan pasar, hombre. Ve todos los cachetes aquí así. Y ella dice que parece a la India María. Se parece a la India María. Y entonces ella dice que es una modelo muy cotizada de allá. O sea, te digo que todo lo inventa ella. Y entonces pues está poniendo ahí, dice que eso es el North East, el Paso de Sueves, el Paso de Texas. North East, el Paso de Texas. El North East, Paso de Texas. Y entonces pues así se ha ido inventando una historia impresionante en todo lo que es Instagram. Pero ya no sabemos si te digo. A mí se me hace que es una fan que está enamorada de él, porque pues no dice ni siquiera ella misma cómo se llama. Así ha subido muchas otras, pero muchas fotos y están solamente así como pues abrazados. O sea, no hay una foto ni en la que se den un beso, ni en la que, o un video agarrados de la mano, un paparazzi. Dándose un beso o algo. Nada, nada. Nada, quiere sus cinco minutos, quiere sus cinco minutos de fama. Y ella misma creó ahí su propio, su propia, este, ¿cómo se llama? Historia. Su propia historia en Instagram y la va promocionando diciendo que es la amante del esposo de la chiquis, esperando que la chiquis reaccione. Pero la verdad es que... Quieres ser la reina del avispero, Artemio. Quieres ser la reina del avispero, diría Niurka, ¿no? Ella quiere ser la reina del avispero y como que se creó esta fumada, esta fumarola que se ha de haber echado y subió todas las fotos, pero todas dicen que él está muy enamorado de ella y que es un amor secreto y pura payasada de esta mujer, que ya era como para... Que se vaya mejor a lavar los calzones del novio y que ya mejor, este, no ande de inventada, ¿no? Pues sí, la verdad es que anda de inventada esta mujer, sinceramente, pero bueno. Y otra que, bueno, que le ha ido como en feria porque no acaban sus problemas, definitivamente pobre de ella es Ninel Conde, porque resulta que esta vez, ahora este fin de semana, ya ves que, bueno, ya había pasado toda esta situación de que él le había dicho que no le piensa regresar al niño, que porque, pues, el niño finalmente, pues, tiene miedo de que se vaya a contagiar de coronavirus. Pero bueno, él fue a darle una entrevista a Marta Figueroa, una muy buena entrevista, por cierto, en donde explica que, pues, él es un empresario muy poderoso, muy importante, que está preocupado por su... por Emanuel, su hijo, que ya tiene cinco años y que Ninel le puede contagiar del virus, del coronavirus, pero a ver, él estaba dando la entrevista sin cubrebocas. ¿Tú qué sabes si a lo mejor alguien que estaba con él en la entrevista también lo pudo haber contagiado? O sea, la gente ya ni siquiera está a veces segura dentro de su propia casa. Lo que le pasó a Yoshio. Yoshio, adentro de su propia casa, se infectó de coronavirus. Además, se ha comprobado que a los niños efectivamente les puede llegar a dar coronavirus, pero que no les hace un efecto tan fuerte como muchas veces les puede hacer a los adultos o más a las personas mayores. Entonces, Ninel ya está harta de esta situación porque, obviamente, pues, no pudo verlo el 10 de mayo. Desde mayo ya hizo varios hashtags que dice no a la violencia de género, hashtag, este, te voy a decir cuántos hashtags, hasta ver justicia, este, ha hecho muchos hashtags, Giovanni Miente, hashtag Giovanni Miente, hashtag Devuélveme a mi hijo, este, y entonces, pues, presentó estas pruebas en las cuales ella metió un escrito por violencia de género que ahorita se está dando mucho en los hogares porque, bueno, pues, ahorita la violencia, como todo el mundo está encerrado, yo no sé cómo fue una violencia de género, si fue a larga distancia o de lejos o fue solamente por teléfono, pero ella ya imputó violencia de género y violencia hacia la mujer de parte de, este, Giovanni Medina. Y, bueno, pues, ahora veremos a ver cómo responde Giovanni Medina que él dice que está muy protegido por Marcelo Ebrard y que, bueno, pues, sus chicharrones ponen en este gobierno. Mira, ahí fue lo que subió Ninel Conde a sus redes sociales en donde dice que está viviendo una violencia de género muy fuerte con muchos artículos que no se los describo ni se los leo porque, bueno, eso solamente a los abogados les compete y lo entienden mejor, pero ella ya fue a levantar un escrito y, bueno, pues, así se le han pasado y se le han pasado y se le han pasado y la verdad es que, pues, pobre de Ninel, porque ya no ve la suya. No sé qué opinen ustedes, a ver qué me pueden contar de esta situación que está viviendo Ninel Conde. Bueno, pues, ¿yo qué te puedo decir? Si ya ves que yo tengo también el tema de doña Inés con mi hijo, que llevan cinco años y siguen en que no y que sí, estira floja y luego le van para servir el papel para que se presente y no se presenta porque resulta que la operaron y se inventa y así llevamos cinco años y, desgraciadamente, pues, es como de moda ya también, ¿no? A ver, a la rebatinga, a ver qué se rebata a los niños. Exactamente. Pues, sí. Yo definitivamente, pues, veo este caso que todavía es el comienzo de muchas otras más declaraciones que se va a seguir. Cada semana, pues, está haciendo nueva información en base a este tema que es el de Ninel Conde y, pues, este fin de semana pasado, me parece que domingo o el sábado, pero ella, pues, subió una historia, un video que, pues, era otro domingo más que no veía a su hijo y que, pues, se ponía a predicar, a escuchar, pues, sí, cosas cristianas y que eso la mantenían, igual que el ejercicio, la mantenían un poquito más tranquila porque, como sabemos, pues, ella también es cristiana desde hace muchos años y, pues, en eso se ha refugiado mucho ella ahorita, ¿no?, en la religión. Bueno, pues, mira, qué bueno que tiene distractores, pero la verdad es que qué bueno que sigue luchando por su hijo, que lo está haciendo público. Acuérdate que su caso incluso ya hasta lo tomó Ciro Gómez Leiva, o sea, ya lo transmitieron. La verdad es que, pues, digo, pobrecita de Ninel, sinceramente creo que ahorita sí hay mucho abuso hacia su persona por parte de Giovanni Medina. Él, como decían en algunos programas, bueno, también él sufrió mucho porque ella también durante mucho tiempo le fue negando al niño de irse con él, pero, pues, aquí lo que ellos no entienden, o sea, y que lo que yo decía es que más bien aquí lo que tendría que hacer ya el IMSS o el DIF, perdón, el DIF, es recoger al niño, o sea, recoger al niño para que el niño no siga teniendo toda esta violencia familiar que ve de que los papás están peleando porque claro que los niños se dan cuenta y si no van a quedar en el Internet de esta historia para toda la vida y él va a saber todo lo que se dijeron sus papás. Que el DIF recoja al niño en lo que realmente se toma una decisión de qué va a suceder con el pequeño Emanuel, si se va a regresar con la mamá, si no se va a regresar, creo que sería lo más sano. Y también con tus nietos yo creo que también sería sano que el DIF interviniera para que los tomara. Y ahí, mira, cuando los papás ven que el DIF toma a los niños, de inmediato se empiezan a mover porque nadie quiere que esté pasando en un albergue los niños la noche, pero por lo menos ya se da un avance dentro de todo este tipo de casos. Qué desgracia que esté pasando todo esto en los últimos años, que las mamás que no dejan que los papás ven a los hijos y viceversa. O sea, me parece injusto sobre todo para los niños porque al fin y al cabo son los que acaban heridos con sentimientos encontrados y confusos en la mente. Ahí deberían de agarrar, el DIF debería de tomar a tus nietos realmente para que ya se tomara más rápido una decisión. Bueno, ahorita no, porque ahorita todas las instancias, obviamente los albergues infantiles que están cerrados no están recibiendo a nadie por toda la situación que está pasando. Pero en algún momento, bueno, pues para que ya comiencen a actuar en este tipo de casos, tampoco el hijo de Minel ahorita lo podría recoger el DIF, porque obviamente pues esas instancias están cerradas. Pero qué difícil para Minel y qué difícil para todos ustedes también y para todas las personas que están sufriendo de esta situación que yo no entiendo las autoridades en México por qué no arreglan todo este tipo de situaciones y se movilizan y se agilizan más rápido porque todo aquí en México es papeleo y a ver qué contesta y dentro de 15 días y ahorita como todos los juzgados están cerrados y todo se mueve con dinero, pues tienes que esperarte a ver cómo aquí los que más ganan, desgraciadamente, ¿sabes quiénes son? Los abogados. Claro. Porque luego hasta los mismos abogados están coludidos entre sí. Exacto, sí. Pues esperemos que Manuel, que perdón, que el ex de Minel, Giovanni Medina, deje ver a, pues al niño ya, porque en él está en sus manos, ¿no? Está dejar ver al niño, a Ninel, y pues pudiéndose arreglar tan fácil, pero yo lo que siento es que él tiene mucho odio porque pues ya Ninel no quiere nada con él y pues entonces le quiere como vengar por medio del niño y lo está usando como arma. Es algo que yo pienso y que no debería de ser y que pues como dice, ¿no? Muchas familias lo hacen, muchos padres o muchas madres luego lo hacen para usarlos en su contra. Igual que, por ejemplo, el caso de Carla Panini, que no deja ver también, aunque no son sus hijos, pero tampoco deja ver a sus abuelitos, que pues eran los papás de, son los papás de Carla Luna, le hablamos de las labanderas. Y a sus hermanos. Y a sus medios hermanos. Así es, no, 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 es el mismo problema, nada más que ahí no, pues no son sus hijos, pero ella los tiene a su cargo y pues no quiere dejar que vean a sus abuelitos, que pues los niños tienen todo el derecho de ver a sus abuelos y pues así están estos, hay casos en todos lados, ¿eh? Sí, está. Claro, hay mucha injusticia, hay mucha gente que, oye, pues, ¿por qué les secuestran, por decirlo de alguna manera, por qué les secuestran a sus hijos a tanta gente que pues tiene derecho y los que más sufren son los niños porque los niños se dan cuenta que los papás están forcejeando y luego, digo, todo lo que ha hablado, no necesita llevar ni medida hablarle mal al niño, a Emanuel de su mamá, con todo lo que se está publicando ya en las redes sociales de este caso el niño, dentro de cuatro o cinco años lo va a ver o se lo van a decir en la escuela, mira, decía que tu mamá era drogadicta, mira, decía que tu mamá era prostituta, mira, decía que tu mamá... Oye, pues son cosas muy desagradables, muy fuertes, que la verdad es que no tiene por qué vivirlas un, pues un menor, pero bueno, pues desgraciadamente son cosas que suceden y ojalá que Ninel ya pronto recupere a su niño y fíjate que ayer les quiero comentar que se celebró el 17 de mayo que fue el día contra todo lo que son las fobias hacia pues a toda la comunidad del LGBTTTIQ que por ejemplo la homofobia, la transfobia, la bifobia, la travestifobia, la transgenerofobia, bueno, pues todas las fobias, hacia cada una de las letras de la LGBTTTIQ, este, la cuerfobia, y pues todo lo que se vaya reuniendo... La cuerfobia. La claustrofobia. Pues todas las fobias, con todo cariño a toda la comunidad LGBT, lo que nos queremos mucho. Y entonces, pues hubo dos que se manifestaron y dijeron, ahorita es el momento de poder manifestarme. Y Cristian Chávez, por un lado, subió unas escenas que hicieron de su personaje, de, pues creo que se llamaba Pato, el personaje sí se llamaba Pato Patricio, este, de la Casa de las Flores, en donde le dan una golpiza en la Casa de las Flores, este personaje, que es el que está parado, lo pee y lo deja tirado ahí afuera de la zona rosa en los años 70, supuestamente, o 60. Y bueno, pues él, de alguna u otra manera, quiso como que enmarcar con su personaje, que no tuvo mucho éxito, porque la verdad, mucha gente no vio la Casa de las Flores 3, pero hizo un buen personaje, sinceramente, Cristian Chávez. Y entonces lo quiso como, pues como enmarcar por todos estos crímenes de odio, que desgraciadamente, pues siguen existiendo, y que ahora en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que él prometió que ya no iban a existir más violencia y que iba a haber más seguridad, pues desgraciadamente, en comparación con el gobierno del anterior, que también fue una porquería el de Enrique Peña Nieto, pero todavía está peor el de Andrés Manuel López Obrador, porque aumentaron los crímenes de odio, fíjate, desgraciadamente han aumentado en un 12% en la Ciudad de México y en todo el país. Pero tú, por ejemplo, ¿cómo lo has sentido? ¿Ya no te gritan tanta grosería en la calle o todavía te siguen gritando, o te siguen aventando piedras, amigo? No, ya no me avientan piedras, ni me gritan groserías, ni me echan agua, ni nada, ni cloro, ni nada. Pero yo he visto que a ti sí, desgraciadamente, todavía en el metro. Ya es menos. Te han agredido que te dicen que porque te quieres ir al último vagón del metro y te sacan las probabilidades. Ya es menos, ya es menos. Es menos que antes ahora ya, la bufobia, la verdad es que sí. Ya es menos agresión. Pues fíjate que... Tenemos la noticia de Alejandro Maldonado. Ah, bueno, pues por otro lado, también Alejandro Maldonado aprovechó y dijo, ¿por qué no? Pues que de una vez... Pero eso ya lo sabíamos, o sea, que no sea ingenuo Alejandro Maldonado. Si lo sabe Dios, que lo acepta el mundo. Que no nos habíamos dado cuenta que es medio torcida de toda la vida. Este, el profesor de yoga, que antes estaba en el programa hoy y que ahora está en Venga la Alegría, pues según él, dando sus clases de yoga, pero más bien está, pues, incitando y mostrando este... Enseñando el paquete. Pues que... Enseñando lo que puede. No, sí, las clases de yoga y las da muy padre porque mucha gente ha tomado clases de yoga con él. Pero, pues, como ya por fin tiene un novio más o menos decente y no cualquier chichifo, pues entonces ya mostró a la pareja, que ahorita les voy a decir quién es, porque la pareja salió en hexatlón justamente. Ahorita les voy a decir cómo se llama, mira, la pareja salió en hexatlón y es un medallista olímpico, por eso lo está mostrando. Si tuviera cualquier cosa, seguiría callado y haciéndonos pensar que no nos habíamos dado cuenta, pero ya, ¿desde cuándo nos habíamos dado cuenta? ¿Desde que salió? Se llama Eduardo Ávila, este, mejor conocido como Judo Man. Él, Eduardo Ávila, tiene 34 años y ya Alejandro Maldonado dice que tiene 43, pero tiene 46 años. Esa es la realidad, es mucho más grande. Y bueno, pues, quiso mostrarlo y decirle a todo el mundo que, pues, andaba echando algo bueno y dijo, ¿por qué no? Mejor ahorita, 17 de mayo lo saco antes de que se me vaya huyendo el chacal. ¿Cierto o no, Renato? Claro, aparte, pues sí, o sea, sí se ve joven, se mantiene muy bien por la yoga, la verdad, que hace, pero yo le recomendaría que ya no se pasara tanto de Botox porque ya cuadro, ahora que lo vemos en Venga la Alegría, pues ya se ve, ya no se ve si está triste, si está feliz, ya nada más, no tiene expresión este Alejandro Maldonado, mejor que ya, sí se ve muy bien de cuerpo y todo, pero de la carita sí nos queda un poquito a deber, ya nada más que le baje un poquito del Botox, ¿no? y qué felicidades porque salió del clóset y ya pues ahora sí, ya se puede desmecatar a gusto y lo podemos, ya la podremos ver este, en los antros, ahí en el cabaretito o en cualquier otro lugar. Buscando otro chacal diferente porque quién sabe cuánto le vaya a durar este chacal. Eduardo Ávila, ¿tú crees que dure mucho su relación? Yo no creo, porque Eduardo Ávila se puede conseguir algo muchísimo mejor que Alejandro Maldonado, no es mala onda, pero ya Alejandro, pues ya tiene sus 46, 47. 47. Claro, sí, ya, ya, ya está, ya está grande, la verdad sí se ve, sí se ve cuidado, se ve conservado, pero sí, este, ya, ya que no le, ya no lo inyecten tanto este. Pero está mejor Eduardo Ávila, o sea, sí está mucho mejor Eduardo Ávila. Yo creo que esa relación, por eso te digo que ahorita se apuró y a lo mejor esas relaciones luego son tan fugaces que a lo mejor ya, hoy 18 ya no andan, porque son muy fugaces. Habría que consultar a la bruja Zulema, a la bruja Zulema, para que nos diga, nos vaticine, si van a durar mucho o poco. O si nada más, este, se está aprovechando ahorita del poco dinero que le siguen pagando ante la Azteca y luego ya lo va a votar. Pues sí, cambiando de tema aquí, les teco a mi sobrino, que se llama Humberto, que hace unas chamarras muy bonitas. Enséñalo. A ver, que pase. Sobrino, que pase el desgraciado. Que pase. Humberto, ¿qué es ese apellido? Ah, ya no nos dijeron. Ya le dejó el lugar. Hola Humberto, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, gracias por recibirme, gracias por darme este tiempo y pues les cuento rápido, a ver. Este, ahorita estoy haciendo una marca de ropa que se enfoca en darle al cliente como puros productos que no contaminen, porque hoy en día la industria textil es el segundo contaminante más grande del mundo. Y entonces, ahorita específicamente estoy trabajando con estas chamarras, que es un sustituto a la piel que está hecha de nopal. Entonces tenemos esta que está en verde. A ver, ¿esa es hecha con puro nopal? Sí. Oye, y cuéntame del textil, porque mucha gente a lo mejor puede llegar a pensar que por estar hecha de nopal puede llegar a ser un poquito frágil. ¿Es duro el textil? O sea, ¿es muy similar al cuero? Ajá. Sí. La textura es similar al cuero. O sea, se podría decir que es piel, pero no es piel. En realidad es puro nopal. Oye, pues está muy bien porque aparte de todo de que se ve padrísima, esa que traes la verde se ve padrísima, pues es también para cuidar al medio ambiente. Exacto. ¿Qué es lo que queremos hacer nosotros? Estamos ofreciendo, ahorita solamente estas chamarras, pero más adelante vamos a trabajar con otro tipo de telas como el bambú, el algodón orgánico, el cáñamo, todos estos son tipos de telas que no contaminan, son naturales y dan muy buenos productos. Oye, ¿y dónde puede la gente consultar qué modelos tienes, qué colores hay para que se puedan meter y también comprarlas? Ahorita solamente tengo estos diseños porque estamos empezando apenas. Es este diseño en verde y en negro. El mismo diseño, pero diferente color. Pero si quieren saber más, les dejo mi Instagram que luego voy a ir promocionando ya la marca y ahí voy a estar subiendo nuevos diseños, nuevas telas, nuevos colores que también tenemos, también está en blanco y en rojo. Cuéntanos cuál es el Instagram para que la gente pueda visitarlo, por favor. Sí, se los dejo en el chat o bueno, se los digo también. Dínalo, este es el mío personal porque apenas estamos, es Beto P. de Pérez Misdraji. Beto P. Misdraji. Ajá. Ah, mira, ya nos lo pusieron aquí en la pantalla. Es arroba Beto P. Misdraji. A ver si nos lo pueden volver a dejar un ratito que nos lo pongan ahí, por favor. Sí, claro. Ya nos lo habían puesto en la pantalla. Beto P. Misdraji. Ok, y ahí, bueno, pues ya pueden checar todo lo que son. También lo vas a poner aquí en el, en el, ¿cómo se llama? En el Facebook Live y en un comentario también en YouTube y ahí se pueden meter y pueden ver que otros modelos y ahí mismo te pueden contactar por inbox y ya si les interesa, bueno, pues ya se ponen de acuerdo y más o menos ¿en qué precio están? Ahorita están en 6,600. ¿En cuánto, perdón? 6,600. En 6,600 cada chamarra. Ah, bueno, pues no está nada, nada caro. Entonces, sí, sí conviene, la verdad, porque aparte de todo, ayudas a la ecología, no estás matando un animalito, la verdad, y bueno, pues puedes traer una chamarra que te va a lucir muy padre en tendencia sin necesidad de afectar a la ecología, porque aunque no lo crean en matar a un animalito, también obviamente afecta a la ecología y las pieles, pues ya casi no se utilizan porque la gente ya no quiere, pues que se sigan matando, también aparte de la piel de cuero, de chamarras, pues las pieles sintéticas se están utilizando ya muchísimo, son mejores, a veces duran más porque no las tienes que estar congelando, las pieles naturales, y bueno, pues entonces, ahí te vamos a estar visitando en tu página de Instagram para comprar bastantes chamarras y luego a ver si haces también más modelos. Sí, claro. Y también, bueno, pues te mandamos un saludo y muchísimas gracias por este tip, Humberto, muchas gracias por el consejo. No, a ustedes. Y ya para finalizar el programa te quiero contar, Renato, a ver si también regresa aquí con nosotros, Tita, que fíjate que Carmelita Salinas está haciendo ahorita un consenso porque dice que, pues no sabe quién va a ser aventurera, que yo ya no entendí por qué aventurera si ella supuestamente ya no estaba en la aventurera, pero pues al parecer yo creo que con Gerardo Quiroz o ella sola nuevamente quiere volver a reabrir aventurera y entonces lanzó un consenso para saber si les interesaba quién les gustaba y fíjate que ella propuso a Irina Baeva, propuso a esta, ¿cómo se llama? A la hija de Niurka Marcos que se llama Romina Marcos o a la hija de la Gaviota, esta, ¿cómo se llama? Ahí no. Ahí se me llama. Ahí no. Yo propongo, ¿sabes a quién? A este Bárbara del Regil. Fíjate, ahorita está muy de moda, si se están fijando las producciones y todo que en los seguidores en sus cuentas de Twitter, de Instagram, ¿quién tiene más seguidores? Pues realmente estaría muy bien Bárbara del Regil. Yo la nomino desde aquí también a ella para que la... Yo te apoyo, yo te apoyo. Pero ¿sabes qué pasa con Bárbara del Regil? Que a mí me contaron en la producción en la que ella estaba de este, ¿cómo se llama? Ahorita les voy a decir quién es la otra porque no quiero errar. Pero a mí me contaron que... Porque sí tiene cuerpazo, ¿eh? No, pues sí tiene un buen cuerpo. Que no es natural su abdomen, ¿eh? Me contaron que el abdomen, digo, no me vaya a demandar y se vaya a enojar conmigo, que se lo habían preparado y se lo habían hecho por medio de una liposucción. Lo que me dijeron, no me consta, Bárbara del Regil, no te vayas a enojar conmigo, se te ve muy padre tu abdomen. Pero, este, Sofía Castro, perdón, es que se me había olvidado el nombre de la hija de la galleta. Sofía Castro, Irina Baeva o Romina Marcos, la hija de Nurka, son las tres propuestas. Yo creo que a mí sí me gustaría que fuera Irina Baeva, este, porque Irina Baeva, este, pues sí tiene como que ahorita un poquito el perfil. A mí también, en algún momento me gustaría también que pudiera ser Geraldine Bazán. Acuérdate que las aventureras luego ya las hacen mayorcitas, porque lo ha llegado a ser incluso Maribel Guardia y lo hizo muy bien hace, me parece, como unos 10 años o 12 años aproximadamente, que Maribel andaba a lo mejor como por los 48, 50, pero lo hizo muy bien. Entonces, no tiene que ser tampoco tan jovencitas, jovencitas. Me gustaría ir al DIN o me gustaría ir a Irina. Me apunto. O tú que también puedes ser este aventurera también y tú también puedes ser este, apúntate Renato para que hagas el de esta el que hacía Alejandro Torras y como la bugambilia. La bugambilia. Yo me domino para hacer la bugambilia y ya si no puedo ir, tú haces este, alternas conmigo, ¿qué te parece? Oye, quería decir, pero volviendo a Bárbara del Regín, lo que pasa es que a mí me contaron unas maquillistas de ahí de televisión azteca, para que no se enoje porque es muy enojona Bárbara del Regín, que era muy conflictiva y que era muy complicado trabajar con ella en la de Rosario Tijeras. Entonces, que les costaba mucho trabajo y que siempre estaba como de malas, como de prisa, como que ella quería grabar y que se acabara el día, que luego ponía caras, que si llegaba un extra y se le ponía en medio que lo mandaba a quitar y luego ya no los dejaba que trabajaran con ella. O sea, muy complicada. Entonces, digo, también para el carácter de Doña Carmelita y para una obra tan complicada como lo es aventurera, pues mejor que se evite a lo mejor el problema de contratar a, bueno, que no se enoje a esta mujer como se llama, Bárbara del Regín, pero pues que si se le van de repente me dio las cabras. Digo, a mí me contaron, no me consta o si se enoja conmigo sepa que es lo que a mí me contaron. Yo cuando he convivido con ella, siempre ha sido muy límite. Bueno, y si se queda Irina Baeva, pues si es que se queda Irina Baeva, también pues se haría un conflicto también por los actores, las parejas de los actores porque pues no se los fueran a bajar también, ¿no? Por ese lado. No les fuera a bajar, no, pero seguramente ella pediría que también Gabriel Soto, que creo que ya estuvo en algún momento, no me acuerdo si fue en esa en otra obra de la de Omar Suárez, pero en algo así estuvo Gabriel Soto, este, yo creo que ella pediría que también estuviera Gabriel Soto para que fuera su pareja. Uy, pero ahí sí habría problema con varias, ¿eh? Bueno, pues también podría ser muy polémico y por eso la gente que también tiene Morbo va a ver ese tema. No, y está muy bonita, lo que se ve cada quien está preciosa Irina, la verdad. No, Irina es muy guapa, es una rusa muy bella. Sí, muy, muy bonita. Me parece como el parecido de Angelique Boyer, pero está así bonita de la cara. Oye, pues deja mando saludos a algunas de las personas, hay varias que nos comentaron, pero este, Carlos Sevilla, le mandamos un abrazo a Manuel Berramírez, que también escribió. Oye, Manuel, ahorita estoy lejos. Que no quiere que hablemos de la panini porque le cae mal, este, arresten la que feo caso. Ay, no, bueno, tampoco. El otro día. Oye, también está diciendo que. Que te vio y que le dio pena pedirte un autógrafo, este, Renato, dice Manuel Berramírez. Sí, lo estoy leyendo. Te hubieras acercado y ya te daba tu foto y tu autógrafo, pero cuestan 300 pesos. No, no es cierto. 300 pesos de autógrafo. Oye, pues ahorita deberías de dejarlo más barato. Y también nos escribió este, Jerry Slimón, que le mandamos un beso que ya se ganó, se ganó su lifting. Y bueno, pues por el día de hoy es todo. Les mando un abrazo muy fuerte. Ustedes saben que estamos en contingencia, que las producciones ahorita se están parando en algunos casos. Les queremos decir que si no nos vemos, a lo mejor la próxima semana, nosotros vamos a seguir este, viendo, pues tratando de seguir con ustedes. Lo más seguro es que sí, pero pues ahorita las producciones, casi no hay mucha gente que se vaya a trabajar a los estudios por la misma contingencia. Entonces, también le queremos dar oportunidad a nuestros productores y a las asistentes que están en cabina, que les mandamos un beso a Ana, a Manuel, a Eddie, a Erickson, les mandamos un abrazo muy fuerte. Pues no arriesgarlos, y a lo mejor dejarlos también a ustedes descansar un poquito de nosotros, pero posiblemente si nos veamos el próximo lunes, entonces ustedes estén al pendientes, en nuestras redes sociales les avisamos. Los queremos mucho, gracias a todas las personas que nos hicieron el favor de vernos, de sintonizarnos, y acuérdense que si no nos ven por aquí también estamos en Mood TV, en el programa de YouTube, también por ahí pueden buscar este programa. Y en nuestras redes sociales, en nuestras redes sociales personales. Son Artemio Sánchez R, la mía para todo, que yo nada más manejo Instagram y Facebook. Las tuyas, Renato, ¿cuáles son? Mi Instagram es arroba renbrows, ahí ya se los puse en los comentarios para que nos sigan y citas y cualquier cosa. ¿Y tú, Tita, cuál red social tienes, aunque casi nunca la ves? Pues este, no la veo. Bravo Tita, la tuya es en Instagram. es bravotita arroba hotmail.com Para los galanes, Tita. Ay, Tita. Sí, por favor, pero apúrenle, porque hay que ir. Y me da mucho. Ya casi no hay grupo. Me da mucho, sí. Les voy a regalar. Muchas gracias a todas las personas que nos hicieron el favor de vernos. Un beso para Tita, un beso para Renato, los quiero mucho. Me da gusto verlos, aunque estén por aquí. Pronto nos vamos a ver en persona. Los quiero mucho y gracias a todos ustedes por seguirnos. Gracias a todas las personas en cabina. Muchas gracias, Anita, por apoyarnos y gracias a nuestro director, a Eddie Jaimes, a Erickson Aspitia, a Juan Manuel Cortés y a todas las personas que nos hacen el favor de seguirnos. Muchas gracias y aquí nos vemos en el próximo capítulo que espero que sea muy pronto. Muchas gracias. Gracias. Adiós. Gracias. Gracias. Gracias.